¿Qué es la gestión de los gobiernos regionales para gestionar los servicios diversos? La verdad, yo vengo del sector privado y no conocía de la existencia de los gerentes públicos para que ayuden a los gobiernos regionales a gestionar los servicios diversos. Y fue un gerente de recursos humanos que me habló de servir y por eso acudí a la institución. Y la verdad que fue un muy buen consejo. Por cuestiones de tiempo, yo me concentré junto con mi equipo de gobierno en gestionar gerentes públicos para el sector salud, fundamentalmente. El Perú es testigo de lo que yo llamo la revolución social en materia de salud pública que ha ocurrido en ICA. En ICA se han eliminado las colas que suelen caracterizar a todos los hospitales públicos del país. En ICA se han triplicado las atenciones a los pacientes sin aumentar el presupuesto, solo por el liderazgo y la eficiencia que han traído los gerentes públicos de servir. En ICA se han implementado servicios especializados en oncología, en cardiología, en neurología, y todo bajo el liderazgo y la disciplina que han traído los gerentes públicos. Así que vaya que han logrado cosas extraordinarias en favor de los pacientes y de la ciudadanía en general. La disciplina que traen los gerentes públicos de servir, por fin, por fin, en el espacio público iqueño, se impuso la disciplina, y eso también ha tenido un impacto muy favorable en la ciudadanía. La disciplina que es cumplir los horarios, atender con dignidad a la población, eso es un mérito de servir, de los gerentes públicos de servir, que se suma al profesionalismo y a la especialización que tienen ellos. Yo me he vuelto pues un hincha de servir, para hablar en términos coloquiales, y a mí me parece que los gerentes públicos de servir deberían ocupar más espacios públicos, en el caso de ICA, que el solo de la salud pública, ¿no? A mí me hubiera gustado ver más gerentes públicos en educación, en transportes, en gerencia de infraestructura, por ejemplo. Todos los procesos de compras y contrataciones son muy enredados en el Estado, muy enredados, y yo quisiera ver más gerentes públicos que estamos ocupando esos cargos tan delicados para mejorar la gestión de los fondos públicos, que son de todos los peruanos. Yo creo que servir se ha hecho conocido en ICA, y se ha hecho conocido en el Perú, porque sé que ha tenido logros muy importantes en Lima en materia educativa, y en ICA en materia de salud pública. Y realmente la ciudadanía, el pueblo peruano en general se ha enterado de la existencia de servir y de los buenos resultados que han tenido los gerentes públicos, repito, en salud pública en ICA, y en educación en Lima. Entonces, mi recomendación es que acudan a servir para obtener talentos en las distintas direcciones regionales, ¿no? porque el nivel es muy superior al que uno encuentra cuando llega a estos gobiernos regionales. Agradezco inmensamente a servir por todo el apoyo que nos ha brindado durante nuestros cuatro años de gestión de gobierno. El Perú primero.